Pues amigos, estamos detectando que este muchacho bebeto es un chico muy serio, muy serio, ¿por qué tan serio oiga? No, 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 que serio, lo que pasa es que estamos aquí, estamos... ¿Conociendo? Sí, sí, estamos conociendo a la gente y estamos en entrevista, no pues se trata de platicar serio, pero cuando se trata de divertirnos hay que divertir, ¿no? ¿Y es este serio siempre o desastroso? Platíqueme, cuando viaja con su banda, ¿va usted haciendo desastre o qué? No, no, para nada, fíjate que gracias a Dios yo cuando estoy trabajando, cuando ando con los muchachos de la banda, siempre trato de... Bueno, yo me siento como un integrante más de la banda para que ellos también se sientan a gusto conmigo, pero sí ya en el trabajo ya se toma uno el papel de estrictamente ya ser un poquito más estricto, ¿no? Pero cuando ando viajando con ellos sí, yo me siento un integrante más de la banda, me gusta, me gusta como dicen ahí el cotorreo, para no decir la mala palabra que usamos allá. El desastre. Sí, me gusta el desastre. Oiga, señor, platíquenos de sus orígenes como cantante, porque yo quiero preguntarle, ¿usted primero fue músico o después, o primero fue cantante? Un poquito de su historia musical, porque sabemos que viene de familia de músicos. Así es, ¿no? Pues fíjate que gracias a Dios a mí la cantada, el ser cantante siempre es un sueño que traje en mi mente, siempre desde muy pequeño. A mí, yo escuchaba los cassettes y ahí me ponía la música y me ponía a cantar, porque en aquel entonces eran cassettes, los CDs todavía no funcionaban muy bien. Y ponía los discos de los artistas que a mí me gustaban, de por allá de mi tierra y me ponía a cantar, a cantar los temas ahí encima de la música. Y así ya, a mis 13 años ya formé parte de una agrupación ahí en Guasave, de banda Estrella Blanca, a la cual duré como cuatro años. Cuatro años. Se desintegró esa agrupación y duré un año en Mexicali trabajando. Trabajando, trabajando, pero no me fui cantando. Me fui, tengo dos hermanos que son músicos, les mando un saludo, y me fui con ellos a trabajar, a de cuenta, sin saber yo nada de música, yo me fui a trabajar. Y ahí me hice en el camino y aprendí, anduve tocando un año, un año y medio por ahí la armonía. Y ya, pues, me fui porque estaba muy chavo, tenía como 16, 17 años. 16, 17 años y estaba en Mexicali, y pues, quieras o no, como quieras, a esa edad uno ya todavía extraña a su mamá, a su familia estar en tu casa. Y me regresé a mi casa y ya fue cuando se formó banda Zairú, un primo mío, y que se acabó de salir de Recodo. Y pues ya me invitaron, me invitaron a formar parte de ella, ya fue cuando me incorporé a esa agrupación y duré cuatro años. Cuatro años y, pues, de ahí sale, surge la oportunidad esta de como solista al Bebeto. Y, pues, aquí estamos echándole ganas, gracias a Dios, y nos ha ido muy bien. Oiga, pues, muchas felicidades, tiene muy buena historia. Y le queremos preguntar, ¿de quién se acuerda de Mexicali? ¿Algún amigo, camarada, amiga, novia, alguna familia que usted se acuerde de Mexicali? Porque nos estamos viendo en Mexicali. Al compa, al Chinola, anduve trabajando al Chinola. ¡Ah, el Chinola, de una banda! Sí, camarada de nosotros, ¿cómo no? El Chinola, ¿sí? Chinola, es de por allá donde soy yo, de Guasave, de un pueblo de ahí de Guasave. Le mando un saludo. De este, ahí anduve trabajando yo con él, estuve trabajando. ¿De músico? Sí, de músico. Charchetero. Y una que otra vez me aventaba una cancioncita por ahí en los eventos donde se presentaba él, porque, pues, él era el que andaba trabajando. O sea, nosotros andábamos trabajando con él, lo acompañamos y ahí andábamos trabajando. Duramos, pues, duramos poquito, pero estuvimos, estuvo bien. Oiga, pues, felicidades porque es un artista bajacaliforniano que sí lo conocemos y mucha gente se va a acordar de estos momentos. Vamos a cortar porque tenemos que ir a comerciales, pero regresando, más historias de los nuevos cortes musicales de su gira por Estados Unidos. Y lo más importante, su vida amorosa. Que ya tenemos unos chismes por ahí que le vamos a preguntar a este joven que yo lo dije mal, pero es Bebeto. Bebeto. Bebeto.